Actividad 148. Experimentos cirqueros. El tema del hombre bala nos lo dará Jason Giovanni. ¡Tarán! Hola mis niños, nuevamente bienvenidos a El Circo. Hoy le toca a nuestro compañero Jason Giovanni presentarnos el número del... ¡Brum! ¡Hombre bala! Si han visto en la tele o a lo mejor en El Circo ese número de espectáculo donde se meten en un cañón y ¡Brum! Salen volando por los aires, es muy interesante. Los invito a ver primero, en la primera parte, el video de un número del hombre bala. Observen bien todo lo que sucede, lo que ocupa y cómo es que lo hacen. Después, en la parte número 2, encontrarán a Jason que vendrá a explicarnos cómo es que funciona ese espectáculo. El hombre bala. ¡Jason! ¡El espectáculo es todo tuyo! ¡Tarán! ¡Comenzamos! ¡Jason! 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 ¡Eres un niño muy inteligente y nos hiciste aprender muchas cosas nuevas el día de hoy! Aprendimos cómo es que funciona el hombre bala. Ahora, como nosotros no podemos convertirnos en hombres balas porque sería muy peligroso, vamos a hacer un lanzacohetes. ¿Les parece? Ahora que ya aprendimos cómo es que funciona y cómo es que sale proyectado, vamos a hacer nosotros nuestro propio lanzacohetes. ¡Acompáñenme! Diviértanse mucho porque hoy la función es de nosotros. Parte número 1 Ya está la malla de protección, ya está el globo de la muerte. En la otra transmisión nos falló la comunicación, no pudimos hacer un conteo. Hicimos algo erróneo, aquí tenemos radios. Voy a introducirme en el cañón con este radio para comunicarme en la cuenta regresiva. Ojalá salga a la perfección. El acto más impresionante de todos los tiempos, el cañón X-15. El super Renato será disparado por el gigantesco cañón Sukon X-15. Un cañón construido en Alemania exclusivamente para el circo de los hermanos Valentinos. El hombre bala será disparado por ese cañón y volará hasta la malla de protección. No lo pierdan de vista, por favor. Todo listo, todo preparado. El cañón empieza a ascender a su altura máxima. El hombre bala será disparado a una altura de más de 20 metros de altura. A una velocidad entre 50 y 60 kilómetros por hora. A una distancia de casi 40 metros. Por favor, en sus casitas, no lo pierdan de vista. El poderoso cañón Sukon X-15. Empiezan prueba de calentamiento con las motocicletas. Fútbolista, todo preparado. Se introduce el super Renato para el peligroso lanzamiento del cañón Sukon X-15. Esperamos la señal para dar inicio a la cuenta regresiva del 5 al 0. ¿Todo listo? Listo, todo. Iniciamos el conteo. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¡Fuego! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Doña Toca, por favor. ¿Qué sucedió al hombre bala? ¿Qué pasó? Estamos en vivo y en directo desde el circo de los hermanos Valentinos. El peligroso lanzamiento del hombre bala. ¿Qué sucedió? ¡No ha pasado nada! El más loco del circo. El más loco del circo. El súper Renato. Parte número 2. Jason Giovanni, es tu turno. ¡Sorpréndenos! Hola, mi nombre es Jason Giovanni y les voy a explicar cómo es el acto del hombre bala. Los instrumentos que va a ocupar es un cañón gigante y también una radio de comunicación y también una red y un globo de la muerte. Y ahora voy a explicar de cómo sirven estas cosas. La radio sirve para comunicarse mientras esté en el cañón y el cañón gigante sirve para que se lance como si fuera un proyector. Proyectil. Proyectil. Ah, bueno. Sí. Así. Así. La red. Y se lanza directo a la red. ¿La red para qué sirve? La red sirve para que caigas algo y no se lastime. El impulso se realiza a través de aire comprimido. Adentro hay un resorte que se activa y sale disparado el hombre bala. Aquí va disparado hasta llegar a la red. Aquí va disparado hasta llegar a la red. Y así es como se realiza el acto del hombre bala. Jason, 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 eres un niño muy inteligente y nos hiciste aprender muchas cosas nuevas el día de hoy. Aprendimos cómo es que funciona el hombre bala. Ahora, como nosotros no podemos convertirnos en hombres balas porque sería muy peligroso, vamos a hacer un lanzacohetes. ¿Les parece? Ahora que ya aprendimos cómo es que funciona y cómo es que sale proyectado, vamos a hacer nosotros nuestro propio lanzacohetes. ¡Acompáñenme! Diviértanse mucho porque hoy la función es de nosotros. Actividad 148. Experimento lanzacohetes. No hay nada por aquí, nada por allá. ¡Tarán! ¡Ya aparecí! ¡Buenos días, mis niños! Como ustedes saben, ya Jason nos explicó cómo es que funciona el hombre bala. ¿Sí? Ya vimos que necesita un cañón, un gran resorte, necesitan un radio para comunicarse y hacer el conteo regresivo. Y poder salir volando por los aires. Además, necesitamos una red. Sí, una red de protección donde es donde va a caer el hombre bala para que no se lastime. Pero nosotros no podemos hacer un cañón. Es muy peligroso y además lo tienen que hacer personas especializadas. Así que nosotros vamos a hacer algo parecido. ¿Listos? Porque hoy seguimos en el circo. Este es un cohete que realicé y vamos a hacer un lanzacohetes. Para eso vamos a ocupar una hoja blanca o de color, como ustedes quieran. Vamos a necesitar tijeras, un popote y de preferencia el popote que se estira y dobla. Estos popotes, si no los pueden conseguir en la tienda, más bien, vayan y cómprense un juguito de esos que vienen cuadraditos. Y ven que tienen su popotito así. Con ese popote nos puede servir. Muy bien. Necesitamos entonces un popote y un plumón del color que ustedes quieran para pintar nuestro cohete. Yo aquí nada más le pinté la puntita. Ustedes le pueden pintar las patitas y demás. ¿Listos? Vamos a empezar a hacer nuestro cohete. Necesito que pongan mucha atención porque vamos a doblar nuestra hoja. ¿Listos? Veamos. Primero vamos a formar un cuadrado. Esta hoja es un rectángulo. Vamos a hacer un cuadrado. Vamos a poner esta punta hasta que llegue al extremo de la hoja. Tiene que quedar todo parejito. De esta manera. ¿Ya vieron? Nos va a sobrar un pedazo. No importa. Tiene que quedar completamente exacto. Y doblamos. Vean cómo quedó. Ahora con nuestras tijeras vamos a recortar esta parte excedente o que no sobró. Vamos a hacer lo más exacto posible para que nos quede completamente bien nuestro cohete. ¡Listo! ¿Ya vieron? Si yo abro, tiene una línea marcada por en medio. No sé si la alcancen a ver. Aquí. Ya tengo esta línea. Ahora vamos a doblarla hacia el otro lado. Estas dos puntas donde está el doblez lo vamos a volver a doblar y las vamos a juntar de tal manera que queden parejitas y exactas. Y vuelvo a pasar con mis deditos y mis uñitas. ¿Ya vieron? Tiene cuatro líneas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter mi dedito en medio. Mi dedito en medio. Y voy a poner un dedo en cada doblez. En cada espacio de los dobleces. ¿Listos? Vamos a esperar que quede y nos va a quedar así. ¿Ya vieron? Entonces, punto los dos triángulos que se forman y paso fuerte, que se vaya marcando los dobleces. ¿Ya vieron? Nos quedaron dos triángulos. Ahora, vamos a lo que sigue. Vamos a tener que doblar nuestra hoja de la siguiente manera. Vean, esta punta va para abajo y hacia el centro. Tiene que quedar exactamente a la mitad. Doblamos. Así nos queda. Ahora, vamos del otro lado. Y volvemos a doblar. ¿Ok? Vean cómo queda. ¿Ya vieron? Así va quedando. Nuevamente vamos a doblar. Esta parte la vamos a doblar hacia adentro. Déjenme les muestro cómo. Y la otra parte, miren. Doble hacia adentro. ¿Listos? Ahí se ve. Ahí se ve. Doble hacia adentro. Ahora, esta parte nuevamente hacia adentro. Pueden hacerlo ustedes solos. Y nada más. Que mamita o que un adulto nos vaya guiando. Ya nos quedó de esta manera. ¿Ya vieron? Ahora, vamos a doblar las patitas. Las patitas van hacia adentro y hacia afuera. Pongo mi dedito. Y doblo una patita. Y de igual hago del otro lado. De tal manera que me quede así. ¿Ya vieron cómo quedó? Que me quede así. Ahí está. Ahora, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Volteamos y vuelvo a doblar hacia adentro por la mitad. Un triángulo y otro triángulo. ¿Vean? Vuelve a quedar así y otra vez hacia adentro. Hacia adentro y hacia adentro. Quedándome igual. Nos tienen que estar quedando parejitos. Ahora, vamos a hacer las patitas. Entonces, otra vez hacia adentro. Tiene que quedar simétrico al otro lado. Recuerden que ya vimos lo que es simetría. Lo mismo que hay de un lado, hay del otro. Y nos quedaría de los dos lados así. Ahora sí. Por en medio meto mi dedito para armar nuestro cohete. ¿Listos? ¡Ya está mi cohete! Ahora, con mi plumón, le puedo pintar la puntita. Como ustedes quieran. Le pueden hacer puntitos, rayitas, como quieran. Y pintamos. A lo mejor le pintamos las patitas. Nada más le hago aquí unas rayitas para que se vea bonito. Ahora sí. ¿Listos mis niños? Ya tenemos listo nuestro cohete. Vamos a preparar nuestro popote. Aquí les dejo el otro. ¿Listos? Nuestro popote. Nuestro popote lo puedo agarrar así. Para soplarle. O así. Pero, prefiero de la siguiente manera. Para que llegue hasta arriba de mi cohete. Lanzo mi cohete. ¡Ay! Lo voy a meter. Y voy a soplar bien fuerte. Vamos a hacer. ¿Listos? ¿Listos? Saquen el radio. ¿Listos? Vamos a hacer la cuenta regresiva. Aquí estamos. En el circo. ¡Fabuloso! Y presentamos el espectáculo del lanzacohetes. ¿Están preparados, pequeños? No los escucho. Muy bien. ¿Listos? Cuenta regresiva del cinco para atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, despeguen. ¡Bravo! Y así fue nuestro lanzacohetes. Nuevamente. Va. Una. Lo vuelvo a meter. Dos. Ay, perdón. Es del cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Bravo! Espero les haya gustado. Esto fue el circo. Fabuloso. Y fue nuestro espectáculo del lanzacohetes. Realice el tuyo en casa y diviértete jugando. Mándame un videito o una foto sobre cómo lo realizaste. Y seguimos en el circo. ¡Adiós, mis pequeños! Nos vemos en la siguiente función. ¡Mua! Espero se hayan divertido. Soy su maestra, Eve. ¡Felicidades, Jason, por tu participación!